Hola que tal filósofos y filósofas de la ciencia, mi nombre es Martín Preble y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. Entre los siglos XV y XVIII, Europa experimentó una gran transformación cultural dando lugar a la sociedad moderna que proveería las bases simbólicas y materiales de la vida política y civil actuales. El mundo como se lo conocía estaba cambiando, viejos esquemas mentales comenzaban a tambalearse a medida que profundos cambios se operaban en el seno de la sociedad europea. La disolución del sistema feudal, el renacimiento, la reforma protestante, el ascenso de la burguesía. Por otra parte, con la llegada de Colón a América y el comercio que se realizaba a través de los océanos, la navegación cobró gran importancia y en el ámbito astronómico a finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI, con los cálculos de la teoría geocéntrica era cada vez más complicado ajustar la teoría con los nuevos datos observacionales. Para dar cuenta de los datos obtenidos a partir de las observaciones más precisas posibilitadas por la teoría y ajustar a ellos las predicciones, fueron necesarios nuevos epiciclos. Se incorporaron entonces los llamados epiciclos menores, círculos montados sobre los epiciclos previos que se distinguían de los anteriores, conocidos como epiciclos mayores, en que los epiciclos mayores tenían como función la de explicar grandes irregularidades como las retrogradaciones, mientras que los epiciclos menores cumplían una función de ajuste y precisión cuantitativa para eliminar pequeños desacuerdos entre teoría y observación. Todo esto hizo que se necesitaran ya más de 80 epiciclos para describir las trayectorias planetarias y ni hablar de las excéntricas y cuantes, de manera que a partir de las mejores observaciones, en vez de haberse resuelto los problemas se habían, en palabras de Nicolás Copérnico, engendrado un monstruo. Nicolás Copérnico, monje polaco, publica su obra sobre el movimiento de las esferas celestes en 1543 y en ella lanza una idea revolucionaria. En el centro del universo estaba el sol y no la tierra. El sol estaba quieto y a su alrededor giraban todos los demás cuerpos conocidos. La tierra, además de este movimiento de traslación alrededor del sol, giraba sobre sí misma y debido a este último movimiento se explicaban el día y la noche. Sibir, desde el punto de vista cosmológico, esta idea no era nueva, ya la había desarrollado el astrónomo griego Aristarco de Samos alrededor del 300 a.C., Copérnico fue el primero que la desarrolló sistemáticamente satisfaciendo las exigencias profesionales de la comunidad de astrónomos. Es decir, fue el primero que hizo el arduo trabajo de cálculo que demoró décadas. Desde luego, no podemos saber cómo llegó a creer que la tierra se mueve. Probablemente el sentido estético de Copérnico de que el universo por ser obra divina debería estar regido por unas leyes matemáticas lo más simples posibles y que tanto la distribución de los astros como sus movimientos debían constituir una unidad armónica y sistemática, pudo haber jugado un papel de extrema importancia en una época en la que el arte nos brindaba figuras como Miguel Ángel, Rafael, Botticelli y otros artistas. Quizás fue probando diversas modificaciones posibles al sistema tolemaico con distintos planetas en el centro del universo y el sistema heliocéntrico resultó ser el que fue más sencillo. Sea como fuere, a Copérnico debieron de llamarle la atención las simplificaciones que se siguen del sencillo sistema simétrico de unos círculos concéntricos en torno al Sol. En primer lugar, los movimientos retrógrados de los planetas que giran alrededor del Sol son meramente las apariencias generadas por el movimiento de la Tierra. Y en segundo lugar, el movimiento diario de las estrellas en dirección antihoraria se explica por el giro de la Tierra sobre su propio eje en dirección horaria. Así, el movimiento de las estrellas sería sólo aparente. En los años sucesivos a la publicación de la obra de Copérnico, las ideas copernicanas ganaron cada vez un mayor número de adeptos, pero la propuesta planteaba un conjunto de problemas a resolver. Si bien Copérnico logró eliminar los epiciclos mayores, aún necesitaba hacer uso de los epiciclos menores y de las excéntricas para dar cuenta con precisión de las observaciones, observaciones heredadas especialmente del Almagesto. Incluso debió ubicar al centro de la órbita terrestre en un punto que no coincidía con el centro del universo, o sea, el Sol. Con ello, su sistema astronómico resultaba tan complejo como el tolemáico y no más eficaz. Ni hablar además de que tenía una gran desventaja. Era poco intuitivo desde el punto de vista físico. ¿Cómo podemos explicar que en este momento nos estamos moviendo a una velocidad promedio de 26 kilómetros por segundo, 1560 kilómetros por minutos o 93.600 kilómetros por hora? No sólo el sentido común parece asegurar que la Tierra está en reposo, sino que, si la Tierra se moviese, ¿por qué no son dejados atrás los cuerpos no ligados a ella, como las nubes o la luna, a medida que avanza? ¿Cómo es que no salimos disparados por la fuerza que genera el giro de la Tierra? Todos estos problemas se hicieron especialmente manifiestos como consecuencia de las nuevas y más precisas observaciones incorporadas como evidencia astronómica por los hermanos Tycho y Sophie Brahe. En 1576, el rey danés Federico le ofreció la isla de Ben en el mar Báltico cerca de Copenhague para que creara el primer gran observatorio de la cristiandad. Brahe construyó en la isla un castillo y un observatorio que fueron bautizados como Uraniborg, es decir, Castillo Celeste, en honor a la musa mitológica de la astronomía Urani. La intensa actividad astronómica que se desarrolló en la isla obligó a construir un segundo observatorio, Stiernyborg, Castillo de las Estrellas. Aquel complejo insular era la instalación más vanguardista de su tiempo, equiparable a los observatorios más innovadores de la actualidad. Las observaciones se realizaban a ojo desnudo, porque todavía no se había inventado el telescopio, aunque eso sí, con los mejores instrumentos de la época. Cuadrantes, sextantes, astrolabios, en fin. A lo largo de dos décadas, Brahe y su treintena de ayudantes perfeccionaron este instrumental y refinaron sus observaciones a un extremo desconocido hasta entonces, que no sería superado hasta bien avanzado el siglo XVIII. La evidencia recolectada por los Brahe sería fundamental para las discusiones posteriores, no tanto porque favoreciera al copernicanismo o a sus críticos, sino porque pondría en crisis a ambos sistemas. Hasta ese entonces, el conflicto entre copernicanos y tolemaicos se encontraba en una especie de empate técnico. Los copernicanos podían aducir que no necesitaban epiciclos mayores, pero se comprometían con el movimiento de la Tierra sin una justificación física consistente. Por otra parte, los tolemaicos tenían la tradición de su lado y una cosmología sólida detrás, pero carecían de una representación de los movimientos planetarios cualitativamente sencilla. Los Brahe sustituyeron un conjunto de datos imprecisos por otro mucho más preciso y sistemático. Las observaciones que realizaron mostraron definitivamente que ambas concepciones, tal como estaban planteadas, no se adecuaban a la evidencia. Tanto copernicanos como tolemaicos debían incorporar un gran número de correcciones a sus ya complejos sistemas para dar cuenta de los fenómenos con alguna precisión. Empecemos viendo la anomalía geocentrista que descubrió Tycho Brahe. La tarea cotidiana de avistamientos y registros en Uraniborg tuvo dos grandes momentos que sacudieron la regularidad del universo observable. En primer lugar, en noviembre de 1572 apareció en la constelación de Cassiopeia una estrella nova. Una estrella nova es una explosión de una estrella que no era visible anteriormente, que durante semanas puede ser tan intensa como las estrellas más brillantes del cielo. Este cuerpo encontrado fue apagando su brillo progresivamente hasta desaparecer en 1574. ¿Pero qué inconveniente presentaba esta observación? De acuerdo con los cálculos realizados por los astrónomos, este cuerpo celeste estaba en la región supralunar del universo aristotélico. Esto quería decir que en esta región había cambios, lo que contradecía la hipótesis de la física aristotélica sobre la inmutabilidad de aquella región. En segundo lugar, en 1577 apareció un cometa brillante y Tycho pudo medir su altura y demostrar que se movía entre los planetas, esto es, en el ámbito supralunar. Esta constatación eliminó uno de los principios astronómicos más antiguos, que es que los planetas se hallaban dentro de esferas que los transportaban. Si el cometa había circulado entre ellos sin causar un estropicio, era evidente que las esferas no existían. Ahora veamos las anomalías heliocéntricas que encontraron los Brahe. Empecemos por el fenómeno llamado paralaje. El ángulo de paralaje es el ángulo en que varía la posición aparente de una estrella cercana cuando se la observa desde la Tierra en dos épocas, A y B, separadas por seis meses, comparada con la posición de otras estrellas lejanas aparentemente fijas. Para entender este punto, piensen por ejemplo cuando nos acercamos una lapicera a la cara y cerramos alternativamente el ojo derecho y el izquierdo y parece que la lapicera está más de un lado que del otro. Bueno, como se muestra en el esquema, la posición del objeto observado, en O, varía con la posición de punto de vista en A o en B, al proyectar O contra un fondo suficientemente distante. Desde A, el objeto observado parece estar a la derecha de la estrella lejana, mientras que desde B se ve a la izquierda de aquella. El ángulo A o B es el ángulo de paralaje, ángulo que abarca el segmento AB desde O. ¿Cuál es el problema con el ángulo de paralaje? Que los heliocéntricos pensaban que si la Tierra se movía, en diciembre tal estrella iba a estar a un lado y en junio iba a estar en otro lado. Sin embargo, este ángulo de paralaje daba igual a cero, lo que había sido tomado como prueba de que la Tierra no se desplazaba. Para salvar la hipótesis, un heliocéntrico podría sostener que la estrella que se tomaba de referencia estaba extremadamente lejos, de modo tal que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol era despreciable. Y no se hubiese equivocado, el universo era mucho más grande de lo que se había imaginado, tanto que la variación de posición de la Tierra con respecto a las estrellas fijas existía pero no era observable a simple vista. La dificultad de observar el ángulo de paralaje era similar a lo que ocurre cuando vemos en la ruta una única luz lejana que se acerca por la mano contraria. A medida que se acerca empezamos a distinguir los dos faros del auto. Esto es porque inicialmente la distancia entre faros es muy pequeña comparada con la distancia a la que nos encontramos del auto y nuestro ojo no puede distinguir ángulos tan pequeños. Como podemos observar con el ejemplo mencionado, un cuerpo situado entre la Luna y la Tierra presentará un desplazamiento paraláctico mayor, pero si se halla en la región supralunar será menor, tan pequeño que es inobservable a simple vista y de hecho no fue detectado hasta 1838 por Bessel. Pero volvamos al siglo XVI, ¿por qué se dice entonces que Copérnico inició una revolución científica llamada incluso copernicana? ¿Cómo podía competir esta nueva teoría que ya presentaba anomalías graves contra la teoría geocéntrica que tenía más de mil años? La importancia de la teoría geocéntrica radicaba no tanto en las respuestas que gozó Copérnico, sino en la serie de preguntas que formuló, aunque él mismo no pudiese responder y cuya respuesta la darían sus herederos. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!